Tener más información, 6 con 17 minutos. Tenemos información departamental a esta hora, con Lorraine. Buenos días compañeros, buenos días a todos en casa. Así es, iniciamos la jornada conociendo lo más relevante a nivel departamental y ponemos en pantalla la sección departamental de Prensa Libre. Preocupa falta de higiene en rastros, vecinos temen que contaminación dañe su salud. Estas reces son destazadas sin las mínimas normas de salubridad y como vemos en las imágenes, varios sopilotes permanecen en el rastro municipal de Quetzaltenango, el cual fue declarado insalubre por no cumplir con las medidas de higiene requeridas. Esto es información importante que tenemos para compartir con ustedes y lo pueden encontrar en la sección departamental de Prensa Libre. Y por el mal estado de las carreteras, vecinos del municipio de Las Cruces Petén amenazan con tomar el aeropuerto Mundo Maya y el área de la petrolera y algunas rutas del departamento también, hasta que representantes del gobierno se comprometan con la reparación de las carreteras. Comunitarios indicaron que esta es la segunda vez que deciden tomar este tipo de medidas. Hace varios meses la gobernadora departamental se comprometió para buscarle solución a esta problemática. Lamentablemente no se hizo nada y la carretera que conduce de Las Cruces hacia la frontera con México sigue en pésimas condiciones. De hecho ya tenemos organizadas las comunidades y las medidas que estamos pendientes para tomar directamente es el aeropuerto nacional de aquí de Petén y la refinería también y parte de cruces de la salida para Guatemala. Que se pone el interés a los pueblos y no a sus intereses propios. Que nosotros los pobres campesinos necesitamos sacar nuestros productos para transportar a otro pueblo. A pesar de que el alcalde, Elfigo Medrano, pertenece al partido oficial, lamentó la actitud del gobierno ante esta situación. Yo soy un llamado a las autoridades que tienen que ver con esta carretera a modo de que pongan cartas en el asunto porque yo a título personal digo que hay mucha mentira. Yo siento que evadir la responsabilidad de los entes de gobierno pues creo que no se vale. Medrano agregó que no puede intervenir para que no se tomen medidas de hecho por parte de los comunitarios ya que aducen estar cansados de tanta mentira. Más información departamental en Viva la Mañana más adelante. Bueno, después de conocer el panorama de los departamentos vamos a recorrer el mundo. Nos vamos con Alejandra para que nos cuente qué está ocurriendo. En Argentina siguen las dudas sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los peritajes realizados en escena del crimen no despejaron las dudas sobre si fue suicidio o no. El estudio para determinar si en sus manos había restos explosivos dio negativo, por lo que habrá un nuevo análisis sobre la pistola secuestrada, una nota con un pedido a la empleada doméstica para el día después de su muerte. Este es otro dato sugestivo. Las revelaciones de las últimas horas arrojan más dudas sobre la hipótesis del suicidio del fiscal federal Alberto Nisman que tenía a su cargo la investigación del atentado contra la AMIA en 1994. Los investigadores de la muerte del fiscal adelantaron que analizarán con detenimiento todas las llamadas y todos los mensajes entrantes y salientes de los teléfonos de Nisman durante los cinco días previos a su muerte. El cuerpo aún no ha sido entregado a la familia. Escuchemos. El cuerpo por ahora no va a ser entregado hasta no cotejar la autopsia debidamente, los videos debidamente y declaraciones son de los custodios que quedan pendientes como del personal de la UFI AMIA que también va a venir a declarar colaboradores del fiscal Nisman. Simplemente eso. Más medidas por el día de hoy no van a haber. Iniciaron en Cuba las históricas reuniones entre el gobierno de la isla y Estados Unidos tras la decisión de descongelar la crisis diplomática. La revisión de la política migratoria ocupó el centro de la primera ronda de conversaciones. Luego de eso se espera establecer la hoja de ruta hacia el reinicio de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos y Cuba iniciaron unas históricas conversaciones de dos días para preparar el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras medio siglo de enemistad. Esta reunión a puertas cerradas que se desarrolla en La Habana comenzó cinco semanas después de que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro anunciaran una reconciliación. El director general adjunto para asuntos estadounidenses de la Cancillería cubana, Gustavo Machín, fue uno de los primeros en declarar a la prensa. Hemos hablado con fluidez, con apertura y con un enfoque constructivo aún o a pesar de que tenemos algunas diferencias en nuestros enfoques sobre determinados fenómenos migratorios entre ambos países. El gobierno estadounidense está representado por la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, mientras que el gobierno cubano tiene a la encargada de asuntos estadounidenses de la Cancillería, Josefina Vidal. Un día antes de este encuentro, el presidente estadounidense Barack Obama habló ante el Congreso y le pasó el balón a la cancha de los legisladores, especialmente a sus adversarios republicanos que se han mostrado reacios a seguirlo en esta iniciativa. Nuestro cambio en la política hacia Cuba tiene el potencial de poner fin a un legado de desconfianza en nuestro hemisferio. Elimina una excusa falsa para las restricciones en Cuba, se pone de pie para los valores democráticos y extiende la mano de la amistad al pueblo cubano. Y este año, el Congreso debería comenzar a trabajar en poner fin al bloqueo. En La Habana, este primer encuentro espera revisar temas migratorios y el restablecimiento de las relaciones. Dos temas que preocupan a Cuba son el embargo y la permanencia en la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo. Washington dijo que la revisión de la lista está en proceso y que Cuba podría ser retirada antes de la reapertura de las embajadas, las cuales fueron cerradas en 1961 tras romper relaciones diplomáticas. En Bolivia, el actual presidente Evo Morales será investido hoy jueves en el Congreso para su tercer mandato de gobierno. Un día antes recibió las fuerzas de los dioses andinos, Inti y Pachamama, en una ceremonia ancestral en el complejo ritual preincaico de Tihuanaco. Entre saumerios de Nopal y Mirra, Evo Morales recibió las fuerzas de los dioses andinos, Inti y Pachamama. Este rito de arraigada tradición indígena sirve para convocar el buen augurio y despejar los malos espíritus. A él asistieron miles de indígenas, principalmente aymaras y quechuas, que se dieron cita en Tihuanaco. Nuestros antepasados aquí en Tihuanaco no conocieron la pobreza. La pobreza es producto de la colonización y de los modelos de desarrollo económico y social implantados por los países capitalistas. En las elecciones de octubre, Morales obtuvo más del 61% de los votos. Es el primer presidente del país de origen indígena, algo de lo que se mostró muy orgulloso durante el acto. Antes quiero decir, los indios, los indígenas, solo son para votar y no para gobernar. Y en este tiempo, los indígenas, los sindicalistas, hemos demostrado que también sabemos gobernar mejor que ellos. La ceremonia oficial de investidura del tercer mandato consecutivo de Morales se realizará en el Congreso, en La Paz. Allí se espera la presencia de mandatarios y delegaciones de unos 40 países. Noti América destaca lo siguiente, vamos a Argentina de regreso, porque Cristina Fernández, la presidenta de ese país, dice que Nisman no se suicidó y que lo usaron para atacar a su gobierno. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se ha mostrado este jueves convencida de que la muerte del fiscal Alberto Nisman no fue suicidio, repetimos, ya ha considerado que el responsable de la investigación del atentado contra la AMIA fue usado en vida para que acusara al gobierno, pero luego le necesitaban muerto. En una extensa carta publicada en su sitio web, este jueves por la mañana, Fernández ha considerado que la denuncia formulada por Nisman contra ella y otros miembros de su gobierno, acusándoles de encubrir a los autores del atentado contra la AMIA, nunca fue en sí misma la verdadera operación del gobierno. Seguimos con más, son las 6 con 25. Bueno, y ahora sí seguimos con más, por supuesto, y nos vamos a las calles inmediatamente con Bayron Morales, que tiene un recorrido para nosotros. Que nos cuente del panorama, lo que está ocurriendo en las calles. Siempre es bueno escucharte, Bayron, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. Muchas gracias, Ricardo, es un gusto para mí también compartir con ustedes. María René, buenos días, buenos días a todos nuestros televidentes. Muchas gracias, estamos ya iniciando este recorrido por las calles de nuestra ciudad para compartir con ustedes información importante sobre lo que nos espera hoy en la actividad vehicular. Y yo quiero contarle el punto donde hoy estamos ubicados. Estamos en el anillo periférico aproximadamente a unos 250 metros del sector o del paso del nivel de Vialinda para que usted tenga una mejor idea de dónde es que estamos ubicados. Y quiere ver usted qué está sucediendo, rápidamente le comparto esas imágenes para que usted las vea y las tome en cuenta. Imágenes en vivo y en directo, gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana para que usted tenga una mejor idea, un mejor panorama de qué es lo que está sucediendo en el sector en este momento. Ambos carriles del periférico, periférico norte, periférico sur, presentando movimiento vehicular, pues igual la verdad. Vemos de pronto en periférico sur que ya empieza a formarse una larga cola al fondo. Usted puede observar ya cómo en periférico sur la cola se empieza a formar de vehículos y bueno, esta cola empieza ya a hacer que los vehículos empiezan a circular a vuelta de ruedas, se empieza ya a formar esto, como le repito, buscando o ya llegando a mediaciones del sector de periférico San Juan. Para que usted tenga una mejor idea, hasta este punto llega la cola que se forma ya a esta hora de la mañana. Vemos mayor congestionamiento entonces en periférico sur comparado a periférico norte, que es el carril que nos lleva de la Universidad de San Carlos hacia la zona 1 periférico sur. El carril que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala ya está presentando entonces también movimiento vehicular y aparte el servicio de transporte público se hace presente también en el sector. Usted está a punto de salir de su casa, va a estar utilizando el anillo periférico, pues le estamos compartiendo en esta mañana imágenes desde este punto de la ciudad. Le recuerdo, estamos ubicados aproximadamente a unos 250 metros del paso del nivel de Vía Linda para que usted tenga una mejor idea de dónde es que estamos ubicados y sepa pues de pronto dónde es que está el congestionamiento a esta hora. Le recuerdo rápido los puntos donde usted puede a lo largo de los 11 kilómetros que comprende el anillo periférico encontrar mayor saturación vehicular, pues en el sector del Naranjo, el sector también de periférico, Rubel Periférico San Juan y Periférico Aguilar Batres son de pronto los lugares donde ustedes pueden encontrar mayor concentración de vehículos. Recomendación, antes de salir de su casa, por favor, colocarse el cinturón de seguridad, manejar con mucha precaución los transeúntes, por favor, respetar las señales de tránsito también y también utilizar las pasarelas para pasar de un lado hacia el otro en las calles, en cualquier parte de la ciudad y del país, por favor. Así que ya lo sabe, información que le compartimos entonces a esta hora de la mañana. Nos quedamos aquí, Ricardo Medarrené, más adelante seguiremos compartiendo con todos ustedes información, si ha evolucionado el tránsito en este punto, si ha cambiado, si ya está más intenso o está, pues, menor en cuanto a movimiento vehicular para que las personas antes de salir de su casa estén bien informadas. Bueno, gracias, Bayron. Entonces, recorrido por las calles a esta hora, 6 con 29 minutos. ¿Vuelta a página otra vez? Claro que sí, nosotros tenemos que seguir con más esta mañana. Adelante. Tenemos que seguir con más y ahora hablamos de los deportes. Iniciamos destacando lo que encontramos en la portada de Prensa Libre, en la sección de Todo Deportes. Una noticia, pues, bueno, que el festejo se posterga para nuestra selección, porque vamos a repechar que Guatemala cae un gol por cero frente a Panamá y, bueno, que el triunfo llevó a los canaderos al Mundial de Nueva Zelanda ya el sábado. Entonces, se disputarán el cetro frente a México. Esto es lo que sucedía y es precisamente la noticia que destacamos en el Premundial de la Sub-20, pues, Panamá que logra clasificar directo a la Copa del Mundo de Nueva Zelanda luego de vencer a Guatemala y ganar en su grupo. Ahora, este equipo chapín, pues, tendrá una segunda oportunidad. Será este sábado el repechaje que otorgará, entonces, esta última plaza para esta justa deportiva. Todavía hay chance, Guatemala, así que estaremos esperando lo mejor para el fin de semana. ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Ganará! Es Guatemala mi patria adorada Por más que digan, ninguna es igual Por mi olor que en el mundo no hay nada Como esta linda tierra del Quetzal La Selección Nacional Sub-20 de fútbol no pudo alcanzar el boleto directo para la Copa del Mundo de la FIFA la cual se realizará en Nueva Zelanda luego de perder por la mínima diferencia frente a Panamá en el último encuentro de la ronda de grupos del Premundial que se está realizando en Jamaica A los ocho minutos llegó la primera acción de peligro luego de un disparo del canalero Exxon Sams que el portero Nicolás Hagen envió el tiro de esquina Luego llegó la reacción nacional a los 20 en un disparo de René Maltés que rechaza al portero panameño y el remate fue de Mauro Portillo dos minutos después una nueva llegada de Panamá finalizó con una atajada del portero Hagen al 34 un disparo de media distancia de Panamá se fue desviado la opción más clara de gol fue para el panameño Ismael Díaz que remató desviado en el cierre del primer tiempo En el complemento al minuto 61 un centro de tiro de esquina es cabeceado por Julio Ortiz que sale desviado pero el 64 una nueva jugada individual ahora por derecha de Julio Velarde encontró a Ismael Díaz que de un fuerte cabezazo puso arriba al equipo del canal Guatemala se fue con todo en busca del empate aunque solo la victoria le servía el marcador ya no tuvo movimiento y Panamá clasificó su cuarto mundial desde el 2003 y ha asistido a los últimos mundiales en la categoría sub-17 además finalizó en victor en su grupo con 12 puntos y no recibió un solo gol ahora los chapines deberán esperar rival para definir el otro boleto de la Copa del Mundo en un juego de repechaje el equipo saldrá del otro grupo y podría ser Honduras, El Salvador, Canadá o bien Cuba el último juego se realizará el sábado al mediodía Hablamos entonces de lo que sucede en el torneo de apertura en su jornada número 2 en nuestro segundo bloque de información en los deportes Gracias Crista García Algo de Historia